Es el templo, complementos, HL Taitos, espanto Esta es una de esas noches sin que cuenta te das Que por extrañas razones no encuentras la paz Si acuestas en tu cama vacía y fría Esperando desesperado el amanecer de otro día No puedes cerrar los ojos, no puedes dormir Lo único que te queda, ponerte a escribir Por medio de rimas relatos muy poco coherentes Cosas extrañas que solamente entiende tu mente Vas a ser abogado, en eso te vas a centrar Tienes que olvidarte tu de ese maldito rap Eso lo dice mi papá, pero que puedo hacer Si hacer rap es lo que me llena a mi de poder Y lo digo bien certero, eso es lo que quiero Fusionar mi mano y mi mente con el lapicero Posar esa unión en el papel, composición Y dar como resultado una nueva canción He tenido varios amores con sabor a miel Pero ninguno ha podido llegar a ser tan fiel Como es el rap, el rap es mi sentimiento Él me pone contento, él es mi complemento Has invadido mi sistema operativo Te merece la retórica más mágica El léxico más extenso Destrozo mi alma en el folio Te pongo en el podio Gracias por hacerme perfeccionar los tonos En la cumbre estás, permíteme ir más allá Fabricarte un pedestal Contigo me calmo, me armo En cada escrito lo más lógico Me das paciencia por no controlar la latencia Resistencia a una buena composición No la hace cualquiera La producción, cantar mi mejor ciencia Lo primero Dios para mí Lo segundo Cerrando Valera de vivir Lo tercero Puede que no te guste a ti Pero no me importaré Lo que a mí me haga feliz Somos Los que rechazaron Los que ignoraron Los que maltrataron Pero sin importar que nos estén golpeando El rap se encuentra de nuestro mando Más un género musical Tú eres mi amigo Ya no pienso solo Sino que pienso contigo Me ayudas en problemas Dilemas del corazón Tú eres mi inspiración Para una nueva canción Cuando Inson no me acompaña De noche en mi cama Te canto Te toco Como si fueras mi drama Definiendo rap Algo más que mi vida En el callejón de la angustia Encontré yo la salida Cuando esta humanidad Estaba un poco loca El rap me alivia Cuando esta vida me sofoca Y el gobierno es con sus leyes Nos tapa las bocas No me callaré Como un drogadito con su boca El rap te defino Es todo para mí Todo para él Todo para ti Por él soy Sincero, guerrero, raperos, certeros, mesmeros Por hacerlo mejor y sincero Que llegue a tu mente Consciente de mente Detente de repente Siento el rap Como el amor Lo siente la gente Lo siente la gente Y es que el rap no es mi ojo Pero con él las cosas miro El rap no es mi novia Pero por él es que me inspiro El rap no es mi oído Pero cosas buenas puedo oír El rap no es mi vida Pero si es motivo pa' vivir Porque yo hago rap Y la gente a mí sí me oye Yo hago rap Así es el rap Mi padre nunca me lo apoya Yo hago rap Cuando me quedo sin los argumentos Porque el rap son mis sentidos Y también mis sentimientos R.A.P. Tan solo una palabra Tres letras Y el sentimiento que expresé Puedo rapiarte con mi sonido Sonrisa, título y final Puedo rapiarte, cuentos, historias, novelas Serios o algo real Porque el rap es mi estilo de vida Mi única salida Camino y comida Anciente bebida Carta no leída Mi chica perdida Sin torres caídas El mundo sin sida Vida repetida Dos manos cocidas Personas reídas Constando corridas Es más que tan solo mi vida Lo primero Dios para mí Lo segundo Cerrando Malera de vivir Lo tercero Puede que no te guste a ti Pero no me importaré Lo que a mí me haga feliz Recuerdo el día En una tarde de primavera Donde ritmo y poesía Hicieron de mi vida una quimera La primera rima que compuse Marcó algo histórico Ser real a cambio De no estar en radio O en periódicos Y desde ahí El rap se convirtió En mi obsesión En mi razón En más que un don del corazón Soy de escribir por pasión Y decidir ser libre Como la improvisación Dar rimas al oyente Sin pedir su opinión En ocasiones Hago canciones Para expresar lo que yo siento Acompañado de razones No soy de los que creen Que el rap es algo estético Del rap tengo la esencia No apoyo en la violencia El sueño de mi madre Era que fuera un médico Y no lo soy Pero salvo vidas Con conciencia Con la práctica Y la experiencia Aprendí a escribir A las calles más feas Y a la chica más bella No digo que el rap Es mi vida Solo digo que el rap Es mi estilo de vida Y le dio sentido a ella